El tonazo Q con DJ Escobar por Nueva Q Humíllate, pídeme perdón Llorando de rodillas háblame, dime que su mí tu vida no es la misma Implórame, que vuelva a besar tus labios con ternura Ruégame, que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias Convénceme, que no voy a arrepentirme si te quedas Que esta vez no vas a fallarme, que lo nuestro va a marchar También, que de mis heridas no voy a acordarme Pensaré, que todo es un sueño, una pesadilla Suplícame, que tenga piedad de ti, que me conmueve el corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, dime que no vales nada, que tu mundo ha sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo como lo hice yo Como lo hice yo ¡Nueva Cuc! Grupo Cumbia Grupo Cinco No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que otra mujer cambió mi suerte Te burlarás de mí Que nadie sepa mi sufrir Tocamos a todos Nueva Cuc! Cucucumbia Música Música Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que otra mujer cambió mi suerte Te burlarás de mí Que nadie sepa mi sufrir Grupo 5 Grupo 5 Música Toda la Cucucumbia Está en Nueva Cucucumbia No, no te guardo rencor Si lo nuestro fue un error Pues ya todo ha terminado No, no vayas a pensar que yo quiero tu amor Bien, recuerdo aquel ayer como un niño que lloré Cuando estuve entre tu brazo No, supiste valorar mi verdadero amor Me tomaban, me dejaban, yo era tu esclavo Me burlaba, te reía, pobre hay de mí No, no olvídate de mí No, no quítate de volver No, no quítate de mí Eso no puede ser Ahora déjame, te quiero que me dejes Ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruz de su exilio Ahora déjame, déjame Que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir Te burlabas, te rirías, pero no te guardo el coro Ahora escucha mi canción, déjame por favor Nueva Cucumbia Ahora déjame, déjame Déjame, déjame Ahora déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Somos la radio del primer lugar Nueva Cucumbia Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a querer si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, si no estás, se acabará Si no estás, si no estás Radio Nueva Q Con cariño Responde Nueva Q Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento un dolor Por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás La mano se arriba, la mano se arriba De mis ojos con gritar El número uno, el número uno, el número uno, el número uno, el número uno Y con Radio Nueva Q Con cariño Y con más sentimiento Agua bella Estás escuchando Solo por quererte a ti Me ahogo en llanto Es saber que no eres mío Y no he de volverte a ver Solo por quererte a ti Me ahogo en llanto Es saber que no eres mío Y no he de volverte a ver Porque besé tus labios Porque, 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 porque Porque amé tu cuerpo Porque me enamoré Porque besé tus labios Porque, porque, porque Porque amé tu cuerpo Porque me ilusioné Olvida que te quise Olvida que te amé Olvida que fui tuya Olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me ilusioné? Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré ¡Agua, bella, sorayuda! ¡Es Nueva Q! ¡Número uno en Cucucumbia! ¡Número uno en Cucumbia! ¡Número uno en Cucumbia! Pensaba que con el tiempo me olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí me has olvidado Tal vez ya no te importe que estés sufriendo Que me brote el llanto, que me brote el llanto Pensando en mí, en mí Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Si supieras cuánto te amo Y siempre pienso en ti Y siempre pienso en ti, mi amor Es Nueva Cun Número uno en Cucumbia No sé cómo decirte lo que siento Tú eres lo único que tengo Y en verdad me estás robando el sueño Y pienso en ti No sé qué me habrás hecho Ya no importa Ahora te miro hasta en la sopa Y en cada peluche En cada peluche, en cada rosa Estás ahí Pero tengo miedo de robarte un beso Pues todo no es algo mal Sin ti Es que te quiero Es que te quiero Por ti me muero Siempre lo quise decir Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que mi corazón sin ti no puede vivir Te me clavaste y nadie te saca de aquí No podrás salir Si supieras Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que mi corazón sin ti no puede vivir Te me clavaste y nadie te saca de aquí No podrás salir Te me clavaste y nadie te saca de aquí Que triste me siento yo Desde el día en que se fue Para nunca más volver Me consola mi vivir Será Un más sueño pesadilla Él era mi gran amor La razón para vivir Sin él no sonreiré Sin él no sonreiré Suspirando viviré Será Un mal sueño pesadilla Será Un mal sueño pesadilla ¿Que me contraído ¿Que me pasa? ¿Que me pasa? ¿Que frío siento yo? ¿Que me a pasar? ¿Que me a pasar? ¿Que me a pasar? Está brillando el sol El dolor llegó a mi corazón, cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón, y el día en que lo perdí Nueva Cucumbia Armonía 10 En mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar Estás escuchando, el tonazo Q, con DJ Escobar, por Nueva Cucumbia Maldito lapicero, maldito papel, fueron los testigos de mi gran dolor Música Al leer la carta no vas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor Al leer la carta no vas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor A Dios me decía ya no volveré, y en el firmamento yo te dije adiós A Dios me decía ya no volveré, y en el firmamento yo te dije adiós Toda la Cucucumbia está en Nueva Cucucumbia Júp, júp, somos la tri Música Música Ya no seré más tu pañuelito, que ayer se acaba tuya no mi amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Hasta que un día yo pude ver, que me engañabas con otro amor En ese instante perdí la razón, juntando dolor en mi corazón Quería correr, quería abrazarte, quería morir junto a ti mujer Pensando que estaba una luz acercó y me dijo olvídala La Jave Estudios Somos la tri El tonazo Q Con DJ Escobar Síguenos en todas las redes sociales como DJ Escobar Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Nueva Q Cucucumbia Cucumbia Si estoy bien, no estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a un amante ¿Qué vas a aprender Si tú no entiendes nada de nada? Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus cuales mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Y piensa que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, a decir que seas muy feliz Grupo Viento Es el Grupo Viento Hermano Chactaio, Piura, Perú